Una gran movilización policíaca se suscitó el mediodía de este miércoles entre las calles 5 de Mayo y Zamora en el centro de Veracruz, debido al reporte de robo a un banco en esa zona. La movilización se dio por un supuesto intento de robo en la institución bancaria, resultando ser una falsa alarma. En el lugar hubo empotellamientos de unidades y alarma entre la población ante la movilización de las unidades de seguridad de la Policía Estatal y Naval. Paraba con Omar Villegas. Gracias por ver el video.